Es preocupante cómo algunas familias nicaragüenses están desintegradas en los diferentes ámbitos, situación que ha conllevado que se estén cometiendo hechos de homicidio y parricidios, así como robos, indicó el pastor Francisco Delgadillo. La familia está desunida, pero no solo desunida en lo físico, sino también en lo espiritual, en lo emocional. Hay personas que tienen rencores por cualquier situación vaga, tonta, y deberían acercarse más a la presencia de Dios para que el Señor los guíe y ponga en sus corazones una nueva manera de hacerse en la familia, una nueva manera de comportarse en la familia, una nueva manera de hacer la fraternidad. Mire, has bajado el número de feminicidios, pero ha aumentado el número de homicidios, el número de parricidios, ha aumentado los robos con violencia, según las estadísticas de la policía, y es preocupante. Todo eso se debe precisamente a que no hay una orientación, una guianza en el hogar, porque desde el hogar comienza la educación, y es la educación primaria la que luego predomina en las personas cuando ya son mayores, cuando son adolescentes, cuando son adultos. Delgadillo agrega que es importante que desde las iglesias y demás sectores unan esfuerzos que promuevan la prevención de la violencia y el respeto a la vida de las personas. Mire, nos preocupa muchísimo porque la iglesia sola no puede, tiene que ser una cometida, por decirlo así, de diferentes blancos, tiene que haber diferentes instituciones haciendo lo mismo para poder lograr resultados efectivos, eficaces y rápidos. Noticias 12, Darlen Tellez.